Y esto es El homenaje Para todos aquellos que se fueron al cielo Para Chonito Manuel En el cielo De más progresos hermanos chicas Con sabor Para aquí Chonito Manuel Cuidado cargos Pablo Yelbe Los barrales de la escalera en el cielo Para los hermanos botijas en el cielo Por favor Para los hermanos botijas en el cielo Se escucha un canto aquí en la tierra La man brillando De tus amigos que te extraña tanto De tu familia que llora por ti Fue que te ha sido Toda tristeza Ya no habrá La alegría en tu amor Solo recuerdo De aquellos cantos En la rocola Se escucharán La alegría en tu amor Ella se ha ido Hacia la eternidad Ella se escucha un canto aquí en el cielo Ella se escucha un canto aquí en el cielo Y ella se escucha un canto aquí en el cielo Solo para bandidos Buena Rocío Buena Tío Pirulo Buena Tío Pirulo Jorjito Y el amor de su vida Edi Ana Loíto En el cielo La sencilla potencia Sabor Para mucho El cielo Ha llegado el cielo Se escucha un canto aquí en la tierra La mentira Y el amor de tus amigos Que te extraña tanto De tu familia Que llora por ti Ay que te ha sido Toda tristeza Ya no habrá La alegría en tu amor Solo recuerdo De aquellos cantos En la rocola Se escucharán Se fue Se fue Se fue Y no vuelve a acabar Ella se ha ido Hasta la eternidad Se fue Se fue Se fue Y no vuelve a acabar Y ella se ha ido Así en la eternidad Para Lobito Mi dependencia en el cielo Buena Lobito Para Mechito en el cielo La gente de la era La era del sillón Para Tata Yoli Diablo Elba Pañuco Yoli Sabor Obedito La gente de Simón Bolívar Mi dependencia Los hermanos Bondija en el cielo La gente de la viña La gente de linda Y de Angucho Te quiero mucho A la negrita Andar en el cielo ¿Ah? ¿Cuál muñeco de cartón Un día me enterra En un viejo cementerio Mi familia llora Y después no sufriría No tendré más remedio ¿Cuál muñeco de cartón Un día me enterra En un viejo cementerio? Mi familia llora Y después no sufriría No tendré más remedio Si voy a morir Si voy a morir Y vas a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche Si voy a morir Y vas a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche Que no llores Que no llores Que no llores Chica Así es chica Así es la vida Que le vamos a hacer ¿Cuál muñeco de cartón Un día me enterra En un viejo cementerio? Mi familia llora Y después no sufriría No tendré más remedio ¿Cuál muñeco de cartón Un día me enterra En un viejo cementerio? Mi familia llora Y después no sufriría No tendré más remedio Si voy a morir No duermo de noche ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!